Mauricio Ángel y felicitaciones, poleman de la clase 2 pudiendo bajar el tiempo que ayer había hecho Vázquez en una jornada que tal vez con un mejor clima que ayer Sí, la verdad que sí, bueno, muchísimas gracias la verdad que muy contentos, se dio una vuelta prolijita en la anterior también veníamos para el 1, pero bueno, no habíamos ganado tan buenas chupadas después nos prendimos atrás del Eston y pudimos cerrar una muy buena vuelta la verdad que se dio todo, en todos los parciales veníamos bien así que muy contentos, se labura mucho la primera pole que hacemos y bueno, la verdad que se labura mucho para esto, para llegar acá es muy difícil, la categoría está muy complicada pensamos que el tiempo de Bázquez de ayer era imbajable pero bueno, a veces se lian los planetas y pudimos cerrar una linda vuelta para poder bajarlo Además, también recuperando el protagonismo y el andar del auto Sí, así es, el auto en realidad siempre anduvo, lo que pasa es que faltaba redondear en esas últimas carreras teníamos mucha mala suerte si no era por H, era por B, que nos quedábamos a pata pero bueno, el potencial del auto estuvo siempre firme se mostró en varios entrenamientos y bueno, ahora pudimos redondear una buena clasifica así que nada, muy contentos la verdad ¿Qué trabajo se hacen ahora para la serie después de lo que se expuso ahora en clasificación? Trapito y Blem y a la serie, nada, el auto está andando increíble así que no hay que tocar nada, solo pensar en no gastar la goma además y bueno, pensar en lo que sea el final de mañana Mauricio, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Muchísimas gracias, déjame agradecer a todos mis sponsors agradecerle a mi viejo por el misil que me entregó, la verdad que el chasis vuela el motor para el Fonjo Cazú y bueno, a Nacho Medina, un ayudante mío, un amigo mío la verdad que una incondicional ayuda de todo el Daniel Salvi Racing a Mauro, bueno, a toda la gente de San Luis, de Montehermoso, que me da una mano gracias a todos